Me estás diciendo que todo este tiempo pude haber sido trick. ¡Holi, holi! ¿Cómo están? El día de hoy tengo este tutorial a crochet que hace tiempo no les hacía un tutorial entonces tenía muchas ganas de hacer uno y aprovechando que ahorita estamos como en la spooky season que estamos como entrando a Halloween y a todo esto quería hacerles como un disfraz que fuera algo sencillo. Así que el día de hoy te voy a enseñar a tejer este gorrito de trick a crochet. Así que ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Para este tutorial vas a necesitar estambre yo estoy utilizando estambre acrílico mediano número 4 para un ganchillo de 5 milímetros este es el color que yo elegí, se me hizo muy bonito como la textura se me hizo que iba a quedar bonito un ganchillo de 5 milímetros unas tijeras una aguja para estambre y opcional un ganchillo para ir marcando. Primero quiero decir que disculpa si mis uñas se ven algo raras es que hoy me pinté el cabello y se mancharon un poco pero están limpias, ok? Ahora sí, para comenzar nuestro proyecto vamos a tomar nuestro estambre y vamos a hacer un anillo mágico para hacer un anillo mágico quieres poner tus dedos de esta manera y vamos a pasar el estambre de esta forma ahora vamos a tomar nuestro ganchillo pasamos por debajo tomamos por arriba y damos una vuelta de esta manera hemos creado nuestro anillo mágico ahora vamos a tejer 8 puntos altos dentro de nuestro anillo mágico para hacer un punto alto vamos a tomar estambre vamos a pasar por dentro del anillo tomamos estambre tenemos 3 de estos en nuestro ganchillo tomamos estambre pasamos por los primeros dos tomamos estambre y pasas por las dos que quedan llevamos un punto alto entonces vamos a hacer otro tomamos estambre pasamos por dentro del anillo tomamos estambre tenemos 3 tomamos estambre pasamos por dentro de los primeros dos tomamos estambre y pasamos por los dos que siguen vamos a hacer esto una vez más tenemos 3 pasamos por dentro de dos y pasamos por dentro de dos así que nos faltan 5 más así que vamos a hacerlo 8 una vez que tenemos nuestros 8 puntos altos en nuestro anillo mágico vamos a ajustar con este pedacito de estambre que queda por acá ajustamos y como puedes ver se hace este circulito ahora vamos a tejer al otro lado con un punto deslizado para hacer un punto deslizado vas a pasar por dentro de tu estambre tomas estambre y ese mismo estambre lo vas a pasar por dentro de los dos en este momento voy a tomar mi marcador si tú eres nuevo o te gusta como que tus tejidos queden perfectos sí te recomiendo utilizarlo ahora vamos a tejer en este punto que es el primero que tenemos vamos a hacer un aumento para hacer un aumento vamos a tejer dos puntos altos en el mismo lugar o sea aquí estoy tejiendo uno ahora voy a tejer otro y literal vamos a tejerlo donde mismo esto es un aumento vamos a tomar nuestro marcador y marcamos ahora vamos a tejer ocho aumentos en total ya hicimos uno así que nos falta hacer un aumento en cada uno de estos puntos así que vamos al que sigue hacemos un punto alto y dos puntos altos en el mismo lugar pasamos al siguiente un punto alto y dos puntos altos en el mismo lugar y vamos a hacer eso hasta que demos toda la vuelta una vez que terminaste tu primera ronda vamos a cerrar con un punto deslizado o sea pasamos para acá y cerramos con un punto deslizado de esta manera ahora para nuestra tercera ronda vamos a tomar estambre y vamos a hacer un punto alto en el primer lugar en el que estamos hacemos un punto alto vamos a marcar en el que sigue vamos a hacer un aumento o sea dos puntos altos en el mismo lugar en el que sigue vamos a hacer un punto alto en el que sigue vamos a hacer un aumento y este es el patrón para esta ronda o sea que vamos a ir así toda la vuelta en el que sigue vamos a hacer un punto alto en el que sigue vamos a hacer un aumento y creo que ya estás entendiendo el patrón así que igual te voy a dejar escrito aquí en la pantallita pero es cosa de que vayas siguiendo esto y te tiene que ir saliendo este circulito y una vez hecho esto vamos a cerrar con un punto deslizado te tiene que ir quedando este circulito de esta forma así que vamos a la siguiente ronda vamos a comenzar tejiendo un punto alto ya sabes que vamos a ir marcando en el que sigue un punto alto y en el que sigue un aumento el patrón para esta ronda es punto alto punto alto aumento entonces dos puntos altos un aumento continuamos un punto alto un punto alto y aumento y vamos y vamos a continuar así toda la ronda y ahora cerramos con un punto deslizado vamos a la siguiente ronda así que vamos a tejer un punto alto lo marcamos un punto alto un punto alto un punto alto y un aumento o sea tres puntos altos aumento y vamos a continuar hasta terminar esta ronda y vamos a cerrar esta ronda con un punto deslizado ahorita tienes que tener algo así esto vamos a continuar haciendo este tipo de patrón hasta que sea lo suficiente para cubrir la parte de arriba de nuestra cabeza vamos a la siguiente ronda vamos a tejer un punto alto lo marcamos hacemos un punto alto un punto alto un punto alto y un aumento o sea el patrón es punto alto punto alto punto alto punto alto aumento cuatro puntos altos y un aumento y vamos a hacer eso hasta dar toda la vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado ahora vamos a tejer un punto alto marcamos un punto alto un punto alto un punto alto un punto alto tenemos uno dos tres cuatro cinco y hacemos un aumento este es el patrón de esta ronda cinco puntos altos un aumento y hacemos esto nuevamente hasta dar toda la vuelta esta va a ser nuestra última ronda antes de cambiar el patrón entonces vamos a hacer seis puntos altos y un aumento comenzamos uno dos tres tres cuatro cinco seis puntos altos y hacemos un aumento y ya sabes que vamos a hacer eso hasta dar toda la vuelta y pues nos vemos una vez que ya hayas terminado eso en este punto tienes que tener algo así ya que uniste aquí con un punto deslizado tienes que tener tu círculo así que lo que voy a hacer a continuación es tejer un punto alto en cada uno de estos puntitos hasta dar toda la vuelta y al final vamos a unir con un punto deslizado voy a hacer la primera ronda con ustedes pero vamos a hacer seis de estas para la primera vamos a comenzar con un punto alto marcamos y hacemos en la siguiente un punto alto en el que sigue un punto alto el que sigue un punto alto y así hasta dar toda la vuelta una vez que ya tienes tus seis rondas tienes que tener algo así esta ya es como la parte de nuestro gorrito ahora lo que queremos hacer es como esta parte que va sobresalir por la parte de abajo que es realmente lo que lo convierte en un bucket hat así que ahora vas a ver tu trencita o sea vas a ver como tu tejido y si te das cuenta usualmente nosotros tejeríamos por aquí pero para esto queremos tejer solamente por la parte de afuera o sea que desde arriba vamos a ver nuestro tejido y tenemos como si fueran estas trencitas así que vamos a tejer solo por la parte de atrás o de afuera o sea cuando tomes estambre vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos pero en vez de tejer por aquí vamos a tejer por acá así que tomamos estambre y vamos a tejer nuestro primer punto alto y vamos a ir haciendo eso en todo alrededor esto va a hacer que pase esto o sea que empiece a sobresalir hacia afuera y se haga como como un triangulito hacia afuera así que vamos a tejer esto vamos a hacer esto hasta que demos toda la vuelta y nos vemos al final de esta ronda y nos vemos Y una vez terminada esta ronda ya sabes que vamos a cerrar con un punto deslizado Una vez que ya tengas esta ronda donde tejimos solamente por la parte de atrás Vamos a la siguiente En esta vamos a tejer en la parte normal No por la parte de atrás sino por donde siempre tejemos Vamos a comenzar haciendo un punto alto Pasamos al siguiente y aquí vamos a hacer un aumento Así que tejemos dos puntos altos en el mismo punto En el siguiente también vamos a hacer un aumento Entonces tejemos dos puntos altos en el mismo punto En el siguiente vamos a tejer un punto alto El que sigue es un incremento Y el que sigue también es un incremento Así que vamos a continuar este patrón en todo alrededor Hasta que lleguemos aquí Así que el siguiente por ejemplo Es un punto alto Sigue un incremento Sigue un incremento Sigue otro incremento o aumento Y como alcanzas a ver ya está tomando la forma de la orilla Así que vamos a hacer eso en todo alrededor Hasta que terminemos Ya que termines nos vemos otra vez por aquí para la siguiente ronda Y al terminar nuestra ronda ya sabes que terminamos con un punto deslizado Y para esta última ronda vamos a tejer un punto alto en cada punto que tenemos Así que vamos tejiendo un punto alto en cada punto alto en cada punto Y ya sabes vamos a hacer esto hasta terminar esta ronda Y ahora sí para terminar vamos a unir con un punto deslizado Y terminamos nuestra última ronda del gorrito como tal Ahora vamos a cortar el estambre dejando un pedazo largo Y vamos a cerrar Para terminar el gorro lo único que hace falta es esconder el restante que queda aquí Y en la parte de arriba Yo le doy varias vueltas como más o menos por el mismo lugar Algo así Y cortamos con mucho cuidado Ahora en este lado igualmente pasamos Y con mucho cuidado cortamos Para comenzar las orejas vamos a empezar haciendo nuestro nudito Esta es la forma en la que yo lo hago Y vamos a tejer ocho cadenitas Para tejer una cadenita damos vuelta y pasamos por dentro Vuelta, dentro, vuelta, dentro, vuelta, dentro Van cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir los dos lados de esta forma Así que vamos a pasar el ganchillo por la primera cadena que tenemos del otro lado Y vamos a unir con un punto deslizado De esta manera tenemos este como anillito Ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de estos puntos Entonces tejemos uno en el que sigue Vamos a tejer Uno En el que sigue Uno El que sigue Uno Muy bien Y unimos al otro lado con un punto deslizado Aquí creo que si vale la pena estar utilizando el marcador Lo voy a estar utilizando para que alcancen a ver ustedes mejor Donde comienza y termina el círculo Porque siento que no se alcanza a ver tan bien Entonces vamos a hacer otra ronda igual a esta O sea, un punto alto en cada punto Que ese es mi primero Voy a marcar aquí Con mi marcador Y vamos a Seguir haciendo esto Hasta dar toda la vuelta Y aquí unimos con un punto deslizado Te tiene que ir quedando como este tubito Y vamos a tejer dos rondas más iguales a esta Vamos a la última ronda De este mismo patrón Y unimos con un punto deslizado Entonces en este punto tienes que tener este tubito de esta forma Ahora vamos a hacer la parte como que se abre De las orejitas Entonces ahora lo que vamos a hacer es un incremento en cada uno de estos puntos O sea que vamos a hacer 16 puntos al final Para hacer un incremento o un aumento Ya sabes que vamos a tejer dos puntos altos en el mismo lugar Sería uno Voy al siguiente Uno Y dos en el mismo Siguiente Uno Y dos en el mismo Ahora vamos a Cerrar con un punto deslizado Y ¡Tarán! Ya se ven las orejitas como de trick Podríamos dejar las orejitas aquí Pero yo voy a hacer una ronda más Haciendo un punto alto en cada una Solamente para que estén un poco más largas Así que voy a ir haciendo un punto alto en cada punto Aquí no estamos haciendo incrementos Simplemente estamos tejiendo Un punto alto en cada una de estas Y pues al final Unimos con un punto deslizado ¡Tarán! Tenemos nuestra primera orejita Vamos a cortar dejando algo de estambre largo Y Cerramos Ahora simplemente vamos a Esconder el restante Y listo Tenemos nuestra primera orejita Voy a ir a hacer la otra Y ahorita regreso He regresado con todas mis piezas Y les quería dar como un tip Esto es algo que siempre como que lo pienso Pero luego se me olvida Y ya que terminé la primera orejita Dije Debería hacer eso con la segunda orejita Que es Si sabes que vas a unir una pieza A algo Y es como del inicio O del final O lo que sea Si conviene dejar como el estambre Muy largo Porque ese mismo estambre Lo puedes utilizar Para unir a tu pieza Entonces Ese es un tip En este no lo hice Pero en este sí Así que Vamos a comenzar uniendo este Primero alcanzas a ver Que aquí es donde íbamos uniendo Así que este Lo quiero echar Para atrás O sea Quiero que esta sea mi parte de atrás Entonces voy a darle vuelta A mi gorrito Voy a dejar la parte como que más Limpia y más bonita Enfrente Voy a tomar mi primera orejita Y mi aguja para Estambre Y vamos a pasar el hilo por aquí Y ahora Voy a ver más o menos Creo que me gustaría que el lugar Fuera como Por aquí Como un poco del lado Así que simplemente Voy a ir como Tomando esta hambre Acá abajo Y vamos a ir Uniéndolo De esta manera Puede ser un poco complicado Porque la orejita es Como redondita Pero Simplemente Ve uniéndolo Si te recomiendo Como Poner el dedito aquí De vez en cuando Para ver que no estás uniendo Como los dos lados De una Entonces Pues Simplemente Vamos a Ir Uniendo De esta manera Y en mi caso Yo le voy a dar Dos vueltas Simplemente Para asegurarme Tanto que esté Bien agarrada La orejita Y también como que tenga La suficiente fuerza Para quedarse Pues como Parada Entonces Le voy a dar Dos vueltas Vamos acá adentro Y vamos A hacer Un pequeño Nudo De esta manera Hacemos Uno más Y escondemos Nuestro restante Y cortamos Y vamos a hacer Lo mismo Con la otra Orejita Y ahora sí Con todas Tus piezas Unidas Tienes que tener Algo así Me encantó El resultado Se me hace Tan bonito Y ahorita Se los voy a enseñar Cómo se ve puesto También Para que Tengan una referencia Y bueno Así es como se ve Al final El gorrito De Shrek Espero que te haya gustado Este tutorial Y si es así No olvides Darle like A este video Y suscribirte Me ayudas muchísimo También si dejas Algún comentario Por si tienes Alguna duda Si te salió bien Si te salió raro Me puedes preguntar Por ahí Como ¿Por qué pasó esto? Y yo te voy a contestar Por ahí Y ahora sí Eso es todo Por hoy Nos vemos Por aquí En este mismo canal Enseñándote Más cositas de crochet Y platicando contigo ¿Ok? Adiós